Hola a todos, soy Cerbero, bienvenidos una vez más a Battlefield 3 con RBN y Sergio K, hola. Buenas. He empezado con un arma, no sé por qué. Sí, ya. ¿Qué? No sé por qué. A ver, a ver, lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero, venga. Que hay que ser profesionales. Vale. Vente a Delta. Ah, vale, claro. Es la que va a ganar. ¡Oh! He tirado un botiquín. Mira, me han admitido en Delta. ¿Te han admitido? Sí. Has tenido suerte. Ay, nos ha morido, nos ha morido. He escuchado que el jefe de Delta es un tremendo cabrón. Sí. Vamos, el que creó el grupo es tremendo asqueroso. Te lo confirmo, eh. ¿Qué? No conozco. Bueno. Están ahí campeando por todos lados, los estoy viendo para nada. Y John encima al llevar arma no puedo hacer mierda. Joder. Hombre, ahí. Está el tío ahí encima de una roca acostado. Quiero mi sniper. O ataco. Si nadie ataca, ataco yo. ¡Uy va! ¡No es Claymore! ¡Madre mía! Oh my god. Le habrán dado un trofeo. O me lo van a dar a mí. Puede ser el único en morir con eso. Bueno, yo morí una vez con una, que pensé que no existían en el juego, eh. Sí, pues por eso, como es muy cada dos años o cada tres. Es raro, es raro. Yo, de hecho, ya te reconozco que pensé que no existía. Vamos a darle caña ahí con el M40. Voy a jugar a darle al conductor del hígado. Muy lejos me han dejado. A mí también, eh. Por Dios. Yo también lo intento, pero no hay manera, eh. Al del helicóptero lo estoy disparando. Además, ¿de verdad se puede matar al del helicóptero? Sí, yo una vez lo hice. Una vez. Pero volando. Sí, sí. ¡Ay! Y me matan. ¡Esparta Praga! Se ha cargado el avión, así que... Bueno, no era un avión, era un helicóptero. Por si alguien viene y me dice, eh, Cerver, no era un avión. Lo sé. Oh, llevo el soflán. El soflapollas, ya. ¿Dónde estás, cabronazo? Oh, sí, he hecho un quiscope. Y yo cambiando la arma. Me están disparando. No sé muy bien desde dónde. Sí. Míralo, míralo. ¡Lol! Me han rajado. ¿Te han rajado? Sí. Atrás lo tenéis. Vamos, que se lo zumban. Joder, tío. Qué mal apunto con la pistola. Sunwork. Galón de contención. Soy un container. ¿Cómo contiene? Qué orgullo. Cuando pasen los basureros ahí por la noche, se lo voy a comentar. ¡Eh! Soy un container. Pues si no tenéis un medallón de... Me van a decir, pues venga, métete tú solo en el camión. ¡Hijo de puta! Bueno, voy a tirar de radio faro, ¿eh? Porque esto de aparecer ahí a tomar por culo no me hace mucha gracia. Sí, pero hay que a ver si nos colamos ahí. Y tú ya estás bastante cerca. Ya te veo ahí campeando, o sea. Joder, estoy intentando... Encontrar gente, que no hay nadie. Ya, ya, ya. Con la mirilla, ¿no? Sí. He puesto el radio faro. Mira, yo lo voy a poner aquí en su base ya. Yo me he colado en una casa. Joder, vale. Ah, mierda, es verdad. Que si no se pone en una base no vale para nada. Joder, menos mal que estás tú ahí, que eres un pro player. Sí, ya me conoce. Vale, ¿a dónde vas? Muéve aquí ahora mismo. Ay, mira que pro player. Ya me han matado. Oh, Eric. ¿Qué te ha pasado, Eric? Qué mala suerte tiene, Eric. Joder. ¿Pero qué pasa aquí? Con el del helicóptero. Quiere movida. Tenga cuidado. Soy peligroso. Oh, radio faro de generación. Cuidado que hay un par de tíos aquí. ¿Lol? Ha tirado hace cuatro. ¿Y no se ha suicidado? No sé, pero yo aparecí y me escapé corriendo, por si acaso. Buena, buena. Medalla radio faro, 10.000 points. Eso parece a mí, ya lo saben, ¿no? Ya puedo tomar relaxing cup of café con leche. Yeah, baby. Anda que tardo yo en sacar la pipa. Chago en la puta. Edu Moledu. Sí. Aquí está sin mover. Lo sabía. Aquí estaba en una pasarela sin moverse el pro player. Con el E96. Pene erecto y balística. Lleva balística por 12. Ahí en plan, para ver bien lejos. O sea, cuanto más lejos esté, mejor se lo pase. Es que si no, puede morir, joder. Sí, es cierto. Me mata un tío aquí. Sigue por ahí. ¿Qué hago hasta en la hostia? Ah, que hay que avanzar ya. ¿Hay que avanzar? Sí. Qué putada que no fuera al revés. Voy a reaparecer en R-B-N-I-S-L-G-O-K. No, es mí, no. Aquí estoy. Tengo molestar. Sí, cabrón. Cuidado, que llevamos un tío ahí. O está arriba. ¿Dónde? Ah, no, está arriba, míralo. He tirado la bola del gagón. He pegado en la cabeza y me da él. Venga ya. ¿Dónde, dónde? Pero ¿dónde está? No lo veo, tío. Estaba arriba en la bola, pero ya se lo han cargado. Sí, es un camperazo, Edu. Ahora, me rodeo faro. Un cabrón. Edu, cabrón. 1-6, voy. Estoy que me salgo. Joder. Están agravando, ¿no? Pero ¿viste dónde estaba campeando uno? Sí, esto que estaba ahí en la roca, ¿no? Ese de ahí. ¿Pero cómo coño sube ahí? No sé, pero... ¿Para qué ides? Desde que hemos entrado estaba ahí. Por Dios, qué vergonzoso. Ojo. Mira, las vallas son rompibles. Espera, espera, espera. Hostia, puta. De una, ¿no? De una, de una. De una, de una. Bien, bien, bien. Material barato. Vamos. Es de las baratas, es de las baratas. Ojo, a la roca. Y cuidado que viene otro por ahí. ¿Dónde, dónde? ¡Eh, shot! Y a la izquierda hay otro. ¿Tú cómo coño haces? ¿Los ves a todos, tío? Joder, porque no se ha visto disparar. Es que a mí me da el sol, no veo a nadie. Ya, claro. Hostia, aviso. Vuelve a la zona de combate o morirás. Joder. Joder, no te puedes escapar ya de la guerra, ¿eh? Te tienen controlado. Es que es... Joder, hubo toda la vida, hubo desertores. Y yo estoy aquí al lado, vamos. Uf, te veo que quieres desertar. Vamos, te reviento. Hit marker. ¡Hola! La M40. Ve que sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí abajo, en la base esa. Hostia. ¿Cómo ahí abajo? Si estaba aquí al lado. Me ha matado con unas caracas. Ah, ese será otro. A mí me ha matado uno con el M40. ¿Me has tendido una trampa? Sí. Por querer desertar. Qué cabrón. Y somos los dos de Delta. Qué mala persona. Mira. Una. De un tajo. De un tajo. Hola. Vengo a molestar. Ya no se hacen vallas como las de antes, que eran de dos tajos, ¿eh? No. La verdad es que hace tiempo que no las vemos. Yo creo que eso sería que estábamos... ...lagueados. Sí, lo más seguro. Bueno, pues avancemos. Pero qué asco. Le he disparado tres balas y ni lo he rozado. Se ha partido el culo. Esto va de colocar bombas y eso, ¿no? Llevo dos bajas de mierda. Ya hay uno ahí. Una roca. ¿Qué se creó el rey? Ahí está. Listo. Se acabó lo que se da. Un tonto. No, polla. Una roca, macho. Que no lo entiendo yo, ese modus operandi. Headshot. Headshot. No entiendo esa forma de jugar de esta gente. No. Yo tampoco, pero... He puesto un C4 ahí. Voy a petarme. ¡Toma! Cuidado, que hay uno por ahí con el M40, ¿eh? Mierda, sí. No lo he visto. Iba a decir, lo he visto, pero no lo he visto. ¡Y se está moviendo! ¡Cuidado! Vale, ha sacado un revólver con mira telescópica. Me ha dejado ya patidifús. Está claro que es un pro. Hola, vengo a molestar. Sí, pues... Pero ha aparecido... Pero ha aparecido... Mira qué arma llevo. ¿Por qué llevo este arma, joder? Que te gusta a ti ese arma. Madre mía. Joder, no puedo pillar un sniper del suelo o algo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué arma es esta, todo esto? No pone los nombres aquí de las armas. No. Lo que puedes hacer es... Bueno, lo que debemos hacer es poner una inserción de esta, un radiofaro. Que nos estamos pegando una patea. Sí, la verdad es que no paramos de correr. Esto es la polla. A ver... Es que ahora no llevo radiofaro. No sé qué llevo. Yo llevo. Munición. Ayuda para matar. Qué bueno soy. Voy a hacer un furao. Bola de dragón se... Ay, y no hizo nada. Vaya mía. Mira, mira. Hay uno aquí subido. Y se lo cargan cuando suben. Mira, ven aquí y te coges el M40 de este tío. Tiene un M40. Sí. Aquí ven. Se supone que lo que haces es que te pones la clase entera. ¿Lo pasas? ¿Qué? Te he disparado yo. Y lo más gracioso... Buah, lleva silenciador. ¡Qué asco! Sí, sí. Pero cuidado, cuidado. Que va otra vez a su zona. El rey reclama su posición. Te he pillado ahora... ¿Pero qué arma llevabas tú? Yo, el M98. Buah, pensé que era un puto fusil de asalto o algo. Esto es rarísimo, tío. Hostias, hostias. Ahí, ahí. Pon radio faro por ahí. Sí. ¡Hit marker con el M28! Para una vez que lo llevo... Para una vez que lo llevo y hago hit marker, tío. Le quedó un 5% de vida. No me jodas, colega. Y yo le intento dar con él en el nip, pero en vez de intentar matarlo con el tronco, o sea... O sea, debería haberlo matado con la secundaria, mejor dicho. En mi boca. A ver, estaba arriba. Vamos a por él. ¿En dónde está? Aquí, aquí. Aparece en el radio faro. Ahí, muere. Arriba. Arriba. Esa bandija asquerosa. En esta partida están pasando cosas raras. Sospechosas. ¿Dónde están las bombas? Hay que tirarse, ¿no? Sí, ya hay que ir para abajo. Avanzamos sin hacer nada, ¿eh? Está bien esto. Es que este mapa es muy raro, tío. A mí me gustan más otros mapas que este. ¡Woohoo! ¡Yepa! A ver para que hayas pronto, Cerbero. Te lo recomiendo. Ya lo hice una vez y se me quitan las ganas, ¿eh? Madre mía. Pero perfecto me ha salido. Dije yo, si es tan realista... Habrá que... Habrá que... Hacerlo mucho antes, ¿sabes? Por el rollo de la caída y tal. Le doy ahí... Y me veo... ¡Diez minutos cayendo! Esto es imposible. Voy a colocar una bomba. No te lo crees, ¿verdad? No. No, porque además eres un camperazo. Tú ni te mueves. ¡Hala! ¡Que la desactivan! ¿Qué? Me parto la espalda por el equipo para eso. ¿Te mataron? Sí. He puesto un radiofaro. No sé si funcionará o si lo han roto o qué pasa. Sí, ha funcionado. ¿Cuál de los dos es? El que sea, porque lo he puesto yo en el mismo sitio. Me querías copiar, ¿no? Sí. He hecho yo como cerbero. He vuelto a activar la bomba. La gente está campeando muy bien. Atención. Atención. Hay un soldado hostil con anti-dank en vuestra zona. Cambio. Buena. Buena. Pues gracias a que fui a defender lo va a explotar. Qué buen chaval soy. Joder. ¿Cómo se gana el sueldo? Mierda. Van a desactivar. Van a desactivar. No. Me quedo pillado. Me quedo pillado. La van a desactivar. La desactivan ya. No, ha explotado. Ha explotado. ¿Sí? Sí. Es que yo sigo escuchando el pitido. ¿Está la otra puesta o algo? Pues puede ser. Sí.